Hola buen día, el día de hoy les voy a enseñar como desinstalar una balasta para conectar dos focos en paralelo o en mi caso les voy a conectar estas lamparas LED. Voy a empezar, para quitar la lampara necesitamos empujar hacia atrás y jalar hacia abajo y así quitamos la lampara, vamos a hacer lo mismo con la otra lampara. Una vez quitando las lamparas con un lápiz o un color hacemos una marca en la esquina de las lamparas. Vamos a hacer lo mismo con la esquina del portalámparas. Y vamos a hacer lo mismo con el otro portalámparas, vamos a hacer la misma línea. Y ahora pasamos con un martillo o un desarmador o un césar, vamos a quitar el portalámparas. Una vez quitando el portalámparas bajamos las cuchillas y cortamos los cables. Y se va a seguir el mismo proceso con el otro portalámparas. Ahora vamos a ver cuanto mide de donde pusimos las dos líneas de un extremo al otro. Y vemos que mide dos metros cuarenta y seis. La mitad sería uno veintitrés y vamos a poner una línea de uno veintitrés para que fuera el centro. Y vamos a hacer lo mismo con el otro portalámparas. Y vemos que la lámpara mide un metro quince. Entonces nos vamos a ir por la mitad de la lámpara. Y aproximadamente unos cinco centímetros del orillo vamos a poner una línea. Y vamos a hacer lo mismo con el otro frame. Y vemos que del centro a la mitad mide cuarenta y nueve centímetros. Entonces nos vamos a ir de la línea que marque a la mitad. Vamos a medir cuarenta y nueve centímetros. Y ahí voy a poner una pequeña X. Porque aquí es donde voy a poner el sujetador de la lámpara. Y hago lo mismo del otro lado. Igual, cuarenta y nueve centímetros. Y medimos la esquina de la pared con donde va a ir la lámpara. Y vemos que mide sesenta y cinco centímetros. Esto es para que quede derecha la lámpara. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y ahora vamos a empezar a clavar los soportes de las lámparas. En la línea que marque a medias del centro. Jale cuarenta y nueve centímetros. Y puse las segundas líneas. Ahí es donde van a ir las lámparas. Aquí está el portalámparas. Y en esta otra línea es donde va a ir el otro portalámparas. Ok, una vez ya clavando los soportes, presentamos la lámpara. Y ahora vamos a ir el otro portalámparas. Vamos a poner este pedazo de cable. Para llegar a estos dos cables. Tapamos la medida. Y pasamos a unir los cables del conector de la lámpara con el pedazo. Y vamos a encintar. Una vez conectado el conector de la lámpara, vamos a enrocar estos cables. Y así es como quedó la conexión de la lámpara. Hasta los cables donde estaba la otra lámpara. Y así es como quedaron las lámparas. Y ahora vamos a cambiar lo que es la balastra. Bueno, más bien la vamos a eliminar porque ya no se va a ocupar para nada. Primero vamos a quitar estos cables y voy a abrir esta caja. Para destapar la caja registro, solo es necesario aflojar un poco este tornillo. Y ya está. Y ya está. No, se ocupa que está el tornillo completo. No cabe. No se ocupa que está el tornillo completo. No cabe. No cabe. No cabe. No cabe. No cabe. No cabe. estar aquí, estos cuatro cables, que son de las diferentes lámparas. Una de cada esquina. Esto va a ser para que la lámpara se haga en paralelo. este cable blanco como podemos ver es el que viene directamente del apagador este vendría siendo el neutro va conectado a este cable son los de las dos lámparas y los otros dos cables que unimos de las lámparas van a estos que vendría siendo la fase y como podemos ver ya están los cables conectados solo pasamos a encintar para ahora si calar como quedo pues así es como quedo ahora voy a subir las cuchillas para ver que tal quedo la instalacion y pues ahora vamos a ver como quedo ahí están las dos lámparas funcionando como les dije ahí ya están directamente a la luz la balasta ya no está funcionando las quitarlas y que eso es todo por hoy espero les sirva y regalenme un like suscríbanse para más videos y gracias 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 gracias